¡Adiós! Paga general, para la justicia, para la ocupación. El 29 de marzo, paga general, porque quieren acabar con todo. Convoca... ...y de soberanía. Dice no a la reforma laboral. Mira la manifestación del jueves 29 de marzo a las 6 de la tarde, en la tarde. Dice no a la reforma laboral. La reforma laboral. ¡Adiós!